Pasamos a conocer la proyección de crecimiento económico para el año 2022. Y es así que el Banco Central de Reserva proyecta que El Salvador crecerá un 2.6% en este año. En el gobierno anterior el promedio de crecimiento fue de 2.5%, los 10 años anteriores fueron de un 2.5% también, y 20 años atrás, es decir, desde el 2019 desde atrás el promedio de crecimiento de El Salvador era únicamente del 2%. Incluso con la pandemia y con todos los efectos de la inflación, las altas tasas de interés, los problemas en la cadena de suministros y ahora que se le suma la guerra de Ucrania y Rusia, El Salvador está creciendo mucho más de lo que crecía hace 20 años. Un 2% hace 20 años y en 10 años anteriormente se creció un 2.5%. Nos confirman y eso nos ratifica que las estrategias y las medidas tomadas por el presidente Nanji Bukele están dando los resultados positivos para la economía salvadoreña. Gracias.